¿Tú te enamoraste de Cristian realmente? Te enamora, es que es un tipo que enamora. Pero qué enamorado nos resultó el hijo de la famosa actriz Verónica Castro. Nos referimos al cantante Cristian Castro, quien es famoso por su fugaz forma de enamorar a las mujeres. Es que no es de sorprenderse, pues ha cambiado de pareja rápidamente y en poco tiempo. Pero con la mujer que más se ha encaprichado y hasta ahora sigue, es con la argentina Mariela Sánchez. Y es que a pesar de idas y venidas, el famoso planea llevarla al altar. Pero de quien no hemos sabido hasta el día de ayer, fue de una noviecita más que tuvo el artista, a la cual enamoró mientras mantenía una relación con la guapa y también argentina Ingrid Wagner. En una exclusiva para el programa de primera mano se presentó la joven mexicana Nilén. La mujer relata que lo conoció en el camerino del famoso y todo sucedió como un momento entre fan e ídolo. Entramos directamente al camerino, tuve la oportunidad de conocer a Cristian, de saludarlo, de tomarnos fotos y bueno. Y hasta ahí como una fan. Hasta ahí como una fan. Para luego pasar a conversaciones más privadas mediante la red social Instagram. Aunque no se sabe quién buscó a quién, pues la invitada no quiso revelarlo. Ella, sabiendo de la relación que en aquel entonces su pretendiente mantenía, le hizo la pregunta si es que seguía o no con la artista plástica, a lo que él le respondió que no, aunque no fue un no por completo, pues todavía se encontraba en términos de finalizar el noviazgo con Wagner, algo que dejó confundida a la fanática, pero aún así decidió platicar con él. Según dice, la relación ya no daba para más debido a la tormentosa vida maternal de la abogada, ya que ella tiene cinco hijos. Hasta ahí todo bien. Lo que le resultó raro a Nilén fue que toda su relación se basó a base de mensajes. Incluso fue así como se hicieron novios. ¿Él te pidió ser tu novia? ¿Me lo pide por mensaje? Algo informal, pues nunca hubo una pedida organizada como tal o una velada romántica para llevar a cabo el inicio de este fugaz noviazgo. Además de que todo se llevó muy discretamente y bajo chat, lo cual deja a entender que tal vez el intérprete del tema Por Amarte Así no quiso hacer pública esta relación, ya que recién ahora nos venimos enterando de esta noticia. Todo iba viento en popa y parecía que el amor crecía cada vez más y más entre los dos. Hasta fue a verla a Guadalajara. Nos vimos en Guadalajara y ahí fue donde estuvimos un fin de semana. Hasta pasaron juntos un fin de completo, el cual estuvo lleno de pasión y mucho cariño. Pues se sabe que Castro es todo un enamorado. Hasta lo describe como un hombre memorable y entregado en la intimidad. ¿Un amante memorable? Claro, claro que es memorable. Y a pesar de la fama que tiene el galán, la joven confió en él ciegamente y se entregó por completo. Pero luego se arrepentiría. Me mandó un audio donde me dice que va a regresar con Mariela. Los entrañables recuerdos que crearon juntos quedaron en el olvido. Pues mediante un audio, el hijo de la protagonista de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, le dijo que retomaría su relación con Mariela, dejándola sola, triste y confundida. Pues la echó como un perro a la calle. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿Crees que Castro usó a la mexicana? ¿Será que no superaba aún a la gente inmobiliaria? Haznos saber en los comentarios qué opinan. ¿Será que Cristian y Neylen se enamoraron realmente? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.